El nuevo amanecer en estos 45 años ha desarrollado un modelo único en México para la atención a personas con parálisis cerebral y sus familias, buscando impactar en la mejora de su calidad de vida y en las oportunidades de inclusión a su entorno. Uno de los pilares a la Visión 2030 es multiplicar y acercar el modelo a la comunidad, impactando de esta manera en la calidad de los servicios para personas con diferentes tipos de discapacidad a través del programa BRISA. Actualmente, el programa de fortalecimiento BRISA está presente en los municipios de García, Santa Catarina y Apodaca. Un proyecto de 13 meses con los objetivos de acercar los servicios de atención para personas con parálisis cerebral a la comunidad, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los centros de atención del municipio, implementar acciones preventivas en niños con factores de riesgo. Nosotros nos acercamos al Instituto Nuevo Amanecer con el fin de que nuestro equipo de trabajo, que forma parte de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, conocieran nuevas herramientas y estuvieran más a la vanguardia para atender a nuestras personas o a nuestras familias que tienen algún miembro dentro de su familia con discapacidad de una forma cada vez más profesional. Alcance del proyecto en el municipio de Apodaca incluyó al Centro de Rehabilitación Integral Siete Unidades Básicas de Rehabilitación Tres Centros Lazos Un Centro Down Una Guardería Infantil Siendo Apodaca el municipio con más opciones... El Instituto Nuevo Amanecer se dio a la tarea de recorrer todas nuestras unidades básicas de rehabilitación, así como nuestros Centros Lazos y el Centro Down Crecer Juntos, para detectar las necesidades que existían en cada uno de ellos, ya que la dinámica que se desarrolla en cada centro es única, aunque prestamos el mismo servicio, pero las necesidades y la idiosincrasia de cada comunidad es diferente. Atención para personas con discapacidad en el Estado de Nuevo León. Etapa 1 Planificación Institucional Creo que fue muy valiosa la participación de la señora Carmen Arredonda, creo que fue muy importante que estuviera en esta sesión de planificación, que estuviera la dirección del DIF, que estuviera la coordinación de discapacidad con todos los jefes o coordinadores de los diferentes centros, porque de esta manera pudimos englobar, pudimos escuchar todas las necesidades y sobre todo analizar estas grandes líneas estratégicas que ya el municipio traía en cuanto a la discapacidad, que realmente sí estuvieran, fueran coherentes con lo que el municipio también estaba buscando. Fue una apertura, fueron varias sesiones de trabajo, una sesión muy interesante y rica de redacción y pudimos llegar a una misión muy concreta y a una visión muy esperanzadora para todo el municipio y todas las personas con discapacidad del municipio. Durante esta etapa se realizaron sesiones de trabajo con la participación de la presidencia del DIF, la dirección del DIF, la dirección de las personas con discapacidad, así como con representantes de los ocho centros de atención a personas con discapacidad del municipio y con todo el personal de los centros de atención, logrando definir Misión, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias a través de servicios profesionales adecuados a sus necesidades que les permitan desarrollar habilidades para su autonomía e inclusión. Visión, ser un referente para crear una sociedad cada vez más incluyente que respeta y promueve el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Hablar de discapacidad es hablar de un tema transversal. Cuando alineamos una misión y una visión, así como objetivos, a una estrategia municipal, aseguramos que en la agenda, en la planeación, el tema de discapacidad esté presente todo el tiempo. Etapa 2. Capacitación a colaboradores. En esta etapa, se brindaron 23 capacitaciones teórica y práctica a los colaboradores de los centros de atención. En estas capacitaciones, se contemplaron temáticas generales sobre discapacidad y derechos y también, de manera específica por especialidad, logrando compartir 15 metodologías nacionales e internacionales, logrando capacitar a 89 colaboradores, impactando en los departamentos de consulta médica, terapia de lenguaje, terapia cognitiva, psicología conductual, hidroterapia, terapia ocupacional, neurodesarrollo, terapia física. Empecé poco a poco a ver las estrategias, herramientas de trabajo que, pues ustedes nos fueron implementando en las capacitaciones, la intervención tanto, pues con los padres, incluso también, la cuestión desde, desde lo que es importante desde el expediente clínico, la cuestión del niño, desde afuera, de nuestro centro, qué terapias, pues, recibe, o si lo llevan a algún deporte adaptado, tanto en nuestras áreas de, pues, que sea un enfoque integral, ¿verdad? También abordamos, bueno, traté de abordar con mi compañera de lenguaje la cuestión de, que había esa interacción, de que tanto ella estaba implementando en su terapia, yo que reforzadores iba a implementar con los mismos niños, que, pues, pues teníamos vinculados, ¿verdad? en ambas áreas, entonces toda esa cuestión, pues nos ayudó a implementar, bueno, a mí principalmente, estrategias de juego, alternativas, y ver otras áreas de oportunidad que no, no prevía yo en nada. Creo que lo más importante es compartir, compartir el conocimiento, compartir cómo, cómo se puede dar estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, y, pues, poder generarlos, no nada más que se trabajen en el no amanecer, sino que salgan a otras instituciones. Etapa 3, Documentación de procesos En la medida que se tenga todo lo que hacemos documentado y medible, será posible controlarlo, mejorarlo y conservarlo. Durante esta etapa, se realizaron sesiones de trabajo con los responsables de los centros, logrando definir y documentar 19 procesos claves que se estructuraron en un mapeo de procesos y se capacitó a todos los responsables en los cuidados de los mismos. Se definieron indicadores de medición de cumplimiento de procesos y ya se cuenta con el manual de operación. Etapa 4, Visitas de acompañamiento. Después de las etapas de capacitación y documentación, es necesario asegurarse que tanto las metodologías como los procesos se estén aplicando y llevando a cabo de la manera correcta. Por esta razón, se realizaron dos visitas de acompañamiento a los centros CRI y Pueblo Nuevo. Por parte de especialistas de No Amanecer, en donde se observaron la atención a los servicios, se retroalimentó al equipo, se aclararon dudas sobre la aplicación de las metodologías y se evaluó el nivel de aplicación y registro de todo lo aprendido. Visita del centro de Metroplex, mi nombre es Cristina Moreno Sepulveda y el motivo es porque mi hijo parece de hiperactividad y difícil detención, el TDAH. Sofía en cuestión a su comportamiento nos ha ayudado mucho en las terapias, ya es más tranquila. Anteriormente, ya sus berrinches eran demasiado, todo muy sensible a muchos aspectos de su día, el ruido y era de tirarse al piso. Ahorita ya sabe controlarse muchísimo, el que no hablaba nada, 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 ella no, nada ni una palabra, ahorita ya se expresa muy poco, pero sí ya se da a entender como quiera, con lo que ella habla ya se da a entender lo que ella quiere. Bueno, por ejemplo, Alexander empezó aquí en hidroterapia, tiene un poco de un mes y medio más o menos, él en lo personal ha avanzado mucho, buscaba yo hidroterapia porque también con el retraso psicomotor pues tiene más trabajo de músculos, de control de tronco que era algo que le faltaba y ahorita está avanzando mucho junto con neurodesarrollo. Este, por ejemplo, a veces es un poco complicado con él cuando me tengo que mover de que ir al baño, el buscar un baño que tenga el pasamanos, un apoyo para ellos que ya no son bebés, que tienes que estarlos cambiando un poquito pues ya paraditos y así. Han sido 13 meses de trabajo en conjunto que los podemos resumir en 89 colaboradores capacitados, 15 metodologías de atención compartidas, 3 médicos capacitados en evaluaciones neurológicas para el diagnóstico e intervención temprana, una metodología de atención integral, 19 procesos claves documentados, un manual de operación que comunica y asegura el funcionamiento de los centros de atención, 14 nuevas prácticas implementadas entre las que podemos destacar implementación de evaluaciones iniciales y finales, análisis y cuidado de la postura de todos los pacientes, implementación de férulas de mano, nuevas estrategias de terapia cognitiva a través del juego, técnicas enfocadas al autocuidado de padres y hermanos en la aplicación de terapias para la persona con discapacidad, evaluaciones iniciales y establecimientos de metas en bebés de neurodesarrollo, implementación de planes de terapia en casa, diseño y uso de tableros de comunicación. Juntos hacemos un nuevo amanecer. Juntos podemos hacer un nuevo amanecer. Juntos podemos hacer un nuevo amanecer. Juntos podemos hacer un nuevo amanecer. Juntos hacemos un nuevo amanecer. Juntos hacemos un nuevo amanecer.